¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un huevo gigante de la última película que ha sacado Disney, ¡Aladín! Amigos, antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Aladín es un ladronzuelo que se enamora de una princesa llamada Yasmin. Ella es la hija de un poderoso sultán. Para conseguir su amor, él hace caso a Jafat y se adentra en una cueva donde conocerá a un genio mágico. Él aparece de dentro de una lámpara mágica y le dirá que puede concederle tres deseos. A partir de ahí, Aladín vivirá un montón de aventuras junto al genio de la lámpara. Mirad, vamos a quitar la A de su nombre, de Aladín. Me podéis escribir en los comentarios si ya habéis visto la película y si os ha gustado. Todo esto está hecho de plastilina Play-Doh, así que vamos a quitarlo todo. ¡Vaya amigos! Estoy viendo muchas sorpresitas en este huevo. Y por aquí, algo de Aladín. ¡Vamos a sacarlo! Se trata de una figurita Infinity de Aladín. Fijaros, en la parte de atrás nos aparecen otros personajes de las películas de Disney para coleccionar. ¡Vamos a destaparlo! La figurita me encanta porque tiene todos los detalles y además está muy muy bien pintada. Como Aladín es un ladronzuelo, su ropa muchas veces está rota. Por ejemplo, en este pantalón estamos viendo un remiendo. Y me encanta la postura que tiene. Parece que le está hablando a la princesa Jasmine. ¡Hola princesa! ¿Te gustaría venir conmigo en mi alfombra mágica? Podremos volar por todo el reino. ¡Dame la mano! En la cajita también nos aparecía esta tarjeta. En la parte de atrás aparece un código para poder jugar con esta figurita en la videoconsola. Se pone encima de la videoconsola y así podemos utilizar este personaje en los videojuegos. ¡Genial! La verdad es que me encanta. Vamos a dejar por aquí a nuestro amigo Aladín. Y continuamos con otra sorpresa. Tenemos un sobresorpresa de criaturas monstruosas. Por aquí estamos viendo un lagarto, una rata y tenemos muchos más para coleccionar. También tenemos un pulpo. A ver cuál nos sale. A ver, a ver... ¡Cuál, amigos! ¡Nos ha salido una piraña! Y se trata de un juguete antiestrés. Dentro tiene una pelota de Orbits. ¡Fijaros qué blandito! Los Orbits son de color amarillo. Las pirañas son unos depredadores marinos. Fijaros todos los dientes que tienen. Pueden darte un bocado y arrancarte el dedo al completo. ¡Genial! ¡Ups! Además también nos viene una tarjeta. Nos dice que es una piraña. Y además nos pone información sobre ella. Nos dice su voracidad y nos dice que vive en pantanos y ríos fangosos. Su ambiente natural se encuentra en pútridos pantanos plagados de insectos. ¡Siguiente sorpresita! Por aquí estoy viendo algo de Disney. Se trata de un sobre sorpresa con figuritas de Disney. Tenemos ocho modelos para coleccionar. Y aquí nos aparecen los que nos pueden salir. A mí me gustaría que me saliera Rex de la película de Toy Story. Parece que la figura es muy pequeña. ¡Ups! ¿Y este de qué película es? Tenemos una tortuguita súper, súper adorable. Es bastante pequeña. Fijaros en su caparazón. Además es una tortuga de agua. Lo sabemos por la forma de sus patas. Y tiene unos tremendos ojos rojos. Por aquí tenemos el flyer y nos aparece su nombre. Sin embargo, no sé de qué película es. Si alguno de vosotros lo sabe, me lo puede escribir en los comentarios para ayudarme. No recuerdo dónde salía, pero la verdad es que la figurita me encanta. Es muy adorable. ¡Siguiente sorpresita! Nos ha salido una cajita de Mojipop History Serie 1. Dentro tenemos dos Mojipop y un escenario para crear una historia. Además, los Mojipop pueden cambiar su estado de ánimo. A ver... ¡Guau, amigos! Me gustaría que me saliera uno con purpurina porque son los ultra raros. ¡A ver qué escenario nos aparece! Tenemos dos bolsitas, una guía de coleccionista y un escenario. Fijaros, al parecer los Mojipop tienen un día de picnic. Y además es un día muy soleado. ¡Veamos cuál nos ha salido! ¡Tenemos un ultra raro, amigos! ¡Uno con purpurina! Y parece que se trata de un fantasma. ¡Fijaros cómo brilla! ¿Pero qué le pasa a este Mojipop? Se trata de un fantasma muy asustado porque está llorando. ¡Vamos a cambiarle su estado de ánimo! ¡Mucho mejor! Con gafas de sol para el día de picnic. ¡Siguiente bolsita! ¡Este no es de los ultra raros! Y a ver, ¿qué es esto? ¡Parece que se trata de una luna! ¡Una luna con unas nubes de colores! ¡Y se está partiendo de risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy tan contenta que no puedo parar de reír! ¡Ja, ja, ja, ja! Coloquemos a nuestros amiguitos en el día de picnic. Uno por aquí... Y la luna por aquí. ¡Ahora, amiguitos, a divertirse! Por aquí tenemos la guía de coleccionista. Nos aparecen todos los que hay para coleccionar. Y lo mejor de todo es que están divididos por categorías. De mascotas, cosas del hogar, naturaleza, deportes, comida y música. Cada uno de ellos tiene sus nombres. Así que me encantan. En este lado de aquí nos aparecen todas las historias que podemos crear. A nosotros nos ha salido el día de picnic. ¡Parece que nos quedan dos sorpresitas! Nos ha salido un sobresorpresa súper pequeñito. Dentro tenemos un wiki. Y lo mejor de todo es que es con personajes de Disney. También nos aparece una pegatina. Y a mí me gustaría que me saliera Simba, de la película del Rey León. A ver... ¡Nos ha salido el personaje de Musu, de la película de Mulan! ¡Es el pequeño dragón muy amigo de ella! ¡Me encanta! Además, en la parte de atrás nos aparece el número que es de la colección y su nombre. Y lo que más me gusta es que esto es una pegatina. A mí me encanta pegarlas en las libretas. Y ahora sí, amigos, nos queda la última sorpresa. ¡Parece que tenemos un bombón de chocolate enorme! Y además tiene una carita kawaii. Pero en realidad se trata de una cajita con slime. Vamos a destaparlo para ver cómo es. ¡Wala, amigos! ¡Fijaros en esto! También tiene decoración con bolitas de corcho. Su consistencia está increíble. Fijaros cómo se estira. ¡Y no lo puedo creer! ¡Amigos, tiene fragancia chocolate! Su olor es igual, igual al chocolate de verdad. ¡Increíble! Además, me encanta porque también hace ruiditos. ¿Vosotros tenéis algún slime? ¡A mí me encantan! ¡Es de mis juguetes favoritos! Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. A mí la que más me ha gustado ha sido la figurita de Aladdín. Y no olvidéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Un besito muy fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós!